La actriz y cantante Cristina Aguilera ha sorprendido a sus fans con un nuevo gesto. Ha decidido donar todos los beneficios de su nuevo single Change a las víctimas de la masacre de Orlando. La compositora de 35 años realizó el anuncio a través de sus redes sociales. La horrible tragedia caecida en Orlando sigue pesando en mi mente. Estoy enviando todo mi amor y todas mis oraciones a las víctimas y sus familias, escribió Aguilera en su página web. Al igual que otros muchos, quiero ayudar a ser parte del cambio que este mundo necesita para que sea un lugar inclusivo, donde la humanidad pueda amarse libremente y con pasión, añadió la estrella musical. Change, cuyo videoclip lírico acaba de ser colgado en YouTube, es una balada coescrita por la artista y que estará incluida en su séptimo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. Un tema que ya está disponible también en iTunes y que está llamado a convertirse en un himno a favor del amor libre. Gracias por ver el video.